Si sale este sábado mejor lleve la sombrilla o el paraguas, porque las lluvias propias del mes acompañarían a los generaleños. Así lo reporta el Instituto Meteorológico Nacional. Para el domingo los aguaceros estarían más al sur. Como la península de Osa, el Golfo, Golfito, Draque, sector costero, dominical, tiende a ser un poco más lluvioso. Las mañanas estarán soleadas durante las primeras horas del fin de semana aquí en Pérez Celedón y en la región Brunca en general. Pero siempre las lluvias hacia la tarde y primeras horas de la noche solamente. Durante el fin de semana ningún fenómeno está afectando el país, por lo que las lluvias son correspondientes a octubre. Siempre se pide la prevención en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.